Soy Rafael Puerta, coordinador del grado de música con especialización en gestión y producción y me gustaría presentaros el nuevo título que vamos a ofrecer en SAE Barcelona a partir de septiembre de este mismo año, 2023. Tenemos un grado muy orientado a lo que es la gestión del music business dentro de la industria musical, es decir, aprenderemos todos los conceptos, todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una gestión lo más profesional posible, teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados en el management de un proyecto musical, es decir, aprenderemos cómo funciona la industria discográfica grabada, veremos cómo está estructurada la industria editorial a nivel de derechos de autor, veremos también cómo funciona la música del directo con los diferentes agentes involucrados y podremos también realizar unas estimaciones, unas gestiones económicas, financieras que nos permitan evaluar la viabilidad de este tipo de proyectos. Hay que tener en cuenta que la industria musical ha sido tradicionalmente un sector impulsado por gente muy entusiasta, pero en muchas ocasiones sin la formación debida para poder llevar a cabo los proyectos con un mínimo de garantías. Por lo tanto, cada vez es más importante obtener una profesionalización y adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la gestión. Es por ello que realmente poder formarse a través de un grado de cuatro años oficial con una especialización muy concreta en lo que es la gestión y la producción de proyectos musicales se antoja como una ventaja competitiva hoy en día para poder desarrollar una carrera profesional dentro de la industria musical. Y creemos que SAE es el centro perfecto para poder adquirir todo este tipo de competencias dentro de un programa de aprendizaje lo más holístico posible ya que combinamos tanto la formación más directamente relacionada con el business, con el negocio complementándolo con competencias más orientadas a la producción, a los aspectos más técnicos que nos darán una visión lo más panorómica posible y poder tratar y hablar y negociar de tú a tú con cualquier agente dentro de la industria musical. Además, esta avanzada oferta académica se verá complementada con una sinergia muy interactiva con el resto de alumnos de SAE más especializados en temas técnicos como sonología, composición e interpretación lo que podrá enriquecer de manera considerable el bagaje de los alumnos de gestión y producción. Además, se verá complementado también con una estrecha relación con el sector musical con las principales empresas del mercado llegando a acuerdos de realización de prácticas para nuestros alumnos.